Viernes por la tarde y en vez de ir a tomarnos una chela con los amigos Hemos venido a trabajar para Golazo Pop El programa que la rompe en lacuarta.com Esta vez queremos saber qué le parece la camiseta nueva de Colo Colo Aquí a los ambos adictos en plena estado y monumental No se pierda esta nota y sepa cómo ganarse la nueva camiseta del árbol Todo aquí en lacuarta.com Oiga, le quiero preguntar por la camiseta nueva ¿La vio? Sí, está bonita y está en los colores tradicionales Pero en el salto es un poquito mejor Pero no, está mucho mejor comparado con la amarilla de este año No, muy bien, bonita Le sacaron el amarillo que era lo que a la gente no le gustaba Ahora la insignia viene bordada así que no, es muy bonita Sí, ahora sí, ya estaba acuérdida de lo que él La apuntó al delante esta vez Sí, sí, esta vez sí ¿Te la voy a comprar? Sí, más que vale que sí ¿Vieron la camiseta nueva? Sí, está bonita ¿Está bonita? ¿Qué pareciste? Bonita, bonita ¿Por qué está bonita? Por el deportero de los colores, blanco y negro A mí como el compadre Estaba de un playa por su regalo ¡Jajajaja! Ahora me importe Mire, estamos haciendo una nota con la franja de Colo Colo Quiero que usted, como el deportero más esforzado de Chile Los invita a todos a participar en esta franja de Colo Colo ¡Ya va a participar la pancha! Ahora le invitamos a todos para una camiseta exclusiva Que vamos a estarles convirtiendo Bueno, cumple la camiseta, lo más importante, la nueva camiseta Colo Colo Lo invitan, la cuarta obviamente, y también Ojos Rojos A la exclusiva de... ¡Bolaso Pop! ¡Bolaso Pop! ¡Adelante estudio!